Amigas y amigos, retomamos la comunicación con Antonio de la Cruz, él es presidente de la firma de análisis económico Interamerican Trends. Antonio, ¿cuánto puede soportar una nación con tanto dinero que se desembolsilla? De hecho, se especula que antes de las elecciones, de continuar los niveles como está de contaminación, contagio y también de desempleo, de incrementarse, ¿podría también generarse otra ayuda? Recordemos que son paquetes que duran tres meses. Si hablamos que se aprueba ahorita para agosto, tendríamos mes 7, mes 10. O sea, podríamos estar viendo que podría ser un paquete antes de la elección, que es el 3 de noviembre. Entonces, podríamos estar viendo un paquete similar al anterior, que fue de 3 trillones, entonces que permite ayudar a las empresas pequeñas y medianas y al ciudadano de a pie. En ese sentido, permitiría. ¿Quién puede hacer eso? Ese tipo de política de meterle tanto dinero a economía. Una economía como la de Estados Unidos, que es una economía del tamaño de 21 trillones de dólares. Quiere decir que estamos hablando que el déficit fiscal de Estados Unidos podría estar llegando, si se produce el segundo paquete, ¿verdad? Serían en este año solamente unos 6, 7 trillones. Si lo dividimos, estamos hablando de un 30%. Entonces, de emisión de dinero, ¿no? Entonces, eso es básicamente porque tiene una economía que lo pueda absorber. No son todas las economías. Lo puede hacer el Banco Central Europeo, lo puede hacer el Banco de Japón, lo puede hacer China. No son todas las economías que pueden hacer este tipo de política monetaria. Antonio, ¿se ve la circulación dentro de las economías locales este tipo de dinero que llega a los bolsillos de las personas? ¿Se percibe? En este momento, lo que sirve es básicamente para pagar, como estamos desempleados, los que están en este caso, pagar los servicios, la vivienda y comida. No se ve todavía en el consumo, pero te permite algo para el consumo. No te permite que se rompa. En ese sentido, haya una contracción. Se le permite manejar a un nivel, aunque hay una caída de la economía. Recordémonos que se estimó para este año para Estados Unidos la economía una caída anual del 6%. Entonces, podríamos estar viendo que sí va a haber, pero aguanta. El hombre de a pie no se ve asfixiado ante la crisis que está viviendo por el aislamiento. Entonces, una estrategia de soledad con el hombre de a pie, para que no se sienta que no puede, ¿verdad? Porque si no paga las cuentas, tendría que tener consecuencias y si no paga la vivienda también. Entonces, en ese sentido, básicamente es un subsidio. No es un subsidio, es un dinero que le entregan directamente, pero no es un subsidio. Disculpa. ¿Qué tan recomendable, Antonio, qué tan recomendable es para los bolsillos familiares ajustar presupuestos en estos momentos, cuando aquellos que puedan realizarlo, pagar deudas, recondicionar deudas? Porque también es un buen momento, quizás por los intereses bajos. Si en este momento tienes deudas, las familias, es bueno un refinanciamiento, por supuesto, como tú dices, ante la incertidumbre que hay, es mejor bajar todo porque va a venir un proceso, aunque si vemos Wall Street, lo que se veó fue una recuperación tipo B. Se está viendo que en la economía vamos a ver una tipo U, o sea que esto vamos a verlo más hacia el tercer trimestre, como que podamos ir viendo la recuperación y de la economía vaya un poco a poco saliendo, porque también tenemos las noticias de que están acelerando la parte de las vacunas y podríamos estar viendo a finales de año ya posiblemente algunas soluciones y eso puede permitir darle confianza a la economía de que vamos a salir de esto y que va a recuperarse. Entonces, podríamos estar viendo un tipo U y podríamos estar en una mejor situación. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por, hemos tratado de enfocarnos en los consejos desde el punto de vista económico para las personas que se lleven al consumo, cada quien durante este fin de semana, sobre todo viniendo de expertos en esta oportunidad, en esta conversación contigo. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Igualmente, y muchas gracias, y mantente confinado. Igualmente, así es, así estamos acá. Muchísimas gracias, Antonio. Es Antonio de la Cruz, presidente de la firma Interamerican Trends. Buen consejo, mantenerse confinado en estos momentos. Nosotros hacemos lo propio, este estudio está completamente vacío, solamente hay un camarógrafo en esta oportunidad y al momento en que se termina este programa, este servidor tiene que salir. Así es la medida de prevención aquí en EBTV. Esperemos que ustedes también se mantengan a buen resguardo para disminuir las cifras de contagio por COVID-19. Amigas y amigos, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. No, no.